El Espíritu Santo Droga, maldita droga, a la sociedad mucho daño le estás haciendo. Droga, maldita droga, por tu culpa hay muchos locos sueltos. Hijo mío, si te brindan, no vayas a probar, tú vas a triunfar. Hijo mío, estudia, trabaja, yo soy tu ejemplo y tú el de los demás. No la pruebes, te hace daño, no lo hagas por curiosidad, puedes quedar atrapado y difícil vas a escapar. El pobre de mi compadre quería que su hijo fuera un doctor, le salió soplón, siempre en el embale, en la caleta. No la pruebes, te hace daño, si lo haces por curiosidad, puedes quedar atrapado y difícil vas a escapar. Fue campeón del mundo, mucha batalla libró, loco, yoquit, bazuco, en el primero lo noquió tan pingán, el campeón. No la pruebes, te hace daño, no lo hagas por curiosidad, puedes quedar atrapado y difícil vas a escapar. Ella acaba con artistas y también deportistas, ella no respeta pinta, se mete hasta en la política. No la pruebes, te hace daño. Si lo haces por curiosidad, puedes quedar atrapado y difícil vas a escapar. Muchos coyeron carretera, con el saco en la mano, ese maldito flagelo, cuídate mi hermano. No la pruebes, te hace daño, no lo hagas por curiosidad, puedes quedar atrapado y difícil vas a escapar. El niño de la vecina, atrapado se quedó, el niño de la vecina, atrapado se quedó, no tenía pa' comprar la bolsa. Y empeñó el televisor, a color donde el jíbaro. No la pruebes, te hace daño, si lo haces por curiosidad, puedes quedar atrapado y difícil vas a escapar. Ella no es racista, actúa por la igualdad, pide el fusilo al general, un cargamento dejó pasar, pura nieve.